Y la policía contabiliza este año 15.199 accidentes de tránsito con el saldo de 7.492 lesionados y casi 1.000 fallecidos. Las principales causas siguen siendo la invasión de carril y la distracción del conductor. A pesar de lo aparatoso de este accidente registrado sobre el Boulevard de los Héroes, los conductores involucrados solo resultaron con lesiones leves. Creo que venía con todo porque fue cuando yo lo vi, se me quiso sobrepasar, yo frené, me quise esquivar un poquito, y donde venía el otro, venía con todo también, fue a donde también los dos impactamos. De hecho, según los datos de la policía, la invasión de carril es una de las primeras causas de accidentes. En general, la principal causa es invadir carril y la segunda distracción al conducir. En lo que va de este año, se han registrado 15.199 accidentes, que han ocasionado más fallecidos y lesionados que el 2017. 565 más lesionados por estos accidentes y 51 fallecidos más por lo mismo. O sea, sí hemos logrado reducir la cantidad de accidentes, pero no así las víctimas. Afortunadamente, en el último reporte de 24 horas, no hay fallecidos. Solamente una señora de la tercera edad que fue atropellada el 28 de septiembre, que falleció ayer lamentablemente y fue reconocida en la morgue del hospital de Santa Ana. Mientras los accidentes en motocicletas ya suman 1.084. Para Teleprensa Canal 33, Jorge Trillo.